El Guadalajara ganó más que el América en el torneo regular. Un partido, ¿no? Por diferencia de goles, el América se ubicó en una mejor posición. Sí. El músculo es poderoso del América arriba. Correcto. Pero atrás, insisto, se le ven los cables. Atrás no es un equipo sólido. ¿No te hace pensar que el conjunto del América puede patinarse? Y aclaro, no soy antiamericanista. Por mí que gane el mejor, mi equipo ya está eliminado. Es más, sean felices. Yo dije que Rayados iba a ser campeón desde el día uno. Hay testigos y hay video. Pero acá está la defensa del América. No, no, no. Pero a ver, no es que no esté de acuerdo con el ruso, con Cecilio, con John. Porque cada uno de nosotros tiene diferentes puntos de vista. Pero ¿cómo que no tiene nada que ver el partido de la temporada regular con la liguilla? Es otra instancia, ¿eh? Porque yo veo la alineación de Chivas y veo la defensa de Chivas, la media, la delantera. Veo la de la América también. Son los mismos futbolistas. O sea, Mosso tiene que llegar a la concentración pensando en que tiene que marcar a Jonathan Rodríguez. No sé quién va a jugar de lateral en Chivas por izquierda porque tiene a Calderón, tiene a Chiquete, tiene... Me falta el otro muchacho que jugó en Pumas. A Mayorga. Tiene que preocuparse porque va a estar por ese lado Sendejas. O sea, yo eso de que ya es otro partido, si es otro partido, pero son los mismos personajes. Entonces... Y la yuna a Alexis Vega, Beto, ¿eh? Por supuesto, de los dos lados, ¿no? A lo que voy es, a mí me muestran a los defensores de la América y me muestran a los de Chivas. Yo no encuentro mucha diferencia, ¿eh? O sea, los dos tendrían que estar bastante preocupados porque si hablamos de los centrales del equipo de América, tendríamos que hablar de los centrales de Chivas también. O sea, una cosa es que el Pollo no haya dejado de hacer nada a Furch contra Atlas y otra cosa es que el Pollo tenga que marcar a Henry Martín. Que justamente eso era lo que yo quería comentar, ¿no? Del tema de Briseño ayer que nosotros... Digo, yo soy de los tipos... Digo, le tomé mucho el pelo a Briseño, que no es culpa de él el día que lo pusieron de centro delantero. No es culpa de él, claro. No es culpa de él, por supuesto. Pero ayer el tipo hizo un partido extraordinario. Claro. El gol de Chivas lo hace Sepúlveda, el otro central. Sí, saltaron así agachadito. Hizo agachadito atrás. Mozo hizo un muy buen partido. Este Orozco también, ¿no? Entonces, digo, eso anímicamente en el fútbol es muy importante. Que tú te vayas de un partido... No dejas de marcar a los mismos futbolistas. Pero que tú te vayas de un partido con el cero en tu portería, aunque al final le apedrearon el rancho... No se nos olvide que Atlas llegó y tuvo varias claras. Estoy de acuerdo contigo. Estamos hablando como que no hizo absolutamente nada y que la defensiva de Chivas... En los últimos cinco minutos, Rousseau, sí. Para, minuto. La figura terminó siendo Jiménez. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero en los últimos cinco minutos, Rousseau... No, 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 está bien, está bien. Ya sé por dónde venís. No se juega mal los últimos cinco minutos. No, no, está bien. Ya sé por dónde venís. Yo sé por dónde venís. El arquero de Chivas terminó siendo figura y la defensiva mala es la de América. No, no, pero... La de Chivas es bárbara. No, no, no. A ver, en el desarrollo del partido, a mí me parece que la defensa del equipo de Chivas y en sí el colectivo de Chivas funcionó mejor y anuló al equipo del Atlas. En los últimos cinco minutos, Rousseau, siete minutos más o menos del partido, ahí se vuelca el Atlas, se viene encima y el arquero Jiménez es figura. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Hay un poste de Furch, un cabezazo, no quieren atajar. Dentro de la línea. No, hay una que sacan de la línea. No se digo, hay una que sacan de la línea también, pero eso fue... Mira todas las que sumamos. Mira todas las que sumamos. Y eso que está diciendo John fue antes del gol de Chivas.